Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El Cinsangu, una de las actrices favoritas de Turquía, ha saltado recientemente a la palestra por una grave crisis entre ella y su asesor de prensa. Esta turbulenta situación que vivió la famosa actriz con su asesor de prensa sacudió el mundo de las revistas y despertó la curiosidad. He aquí la noticia de la revista que detalla la crisis entre el Cinsangu y su asesor de prensa. La crisis que estalló entre la famosa actriz el Cinsangu y su asesor de prensa sacude el mundo de las revistas. Esta tensión entre el dúo tuvo un amplio eco en el mundo de la prensa y despertó la curiosidad de sus fans. El inicio de la crisis está relacionado con los cambios de tareas en los proyectos del Cinsangu y el hecho de que la asesora de prensa pasara a un segundo plano. La relación profesional del dúo llegó al punto de conflicto tras el cambio de tareas hace un tiempo. El asesor de prensa del Cinsangu se opuso al cambio de funciones con la acusación de traición. La tensión entre ambos se agravó, ya que el asesor de prensa perdió su influencia en los proyectos. El incidente tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans y seguidores del Cinsangu empezaron a discutir la situación haciendo diversos comentarios sobre el incidente. Las especulaciones sobre la separación profesional del dúo iniciaron un amplio debate en las redes sociales. Tras la crisis, el Cinsangu emitió un comunicado en el que confirmaba la tensión entre ella y su asesor de prensa y hacía declaraciones sobre la situación. Sangu afirmó en su comunicado que su colaboración había terminado y que lo ocurrido era solo una separación profesional. Por otra parte, se afirmó que el asesor de prensa guardó silencio, pero intentó gestionar las reacciones a través de las personas que estaban detrás de él. Muchas fuentes del mundo de la prensa empezaron a examinar en detalle la tensión entre bastidores y las reacciones emocionales de las partes. Después de que el Cinsangu pusiera fin a su colaboración con su asesor de prensa, era motivo de curiosidad saber si en el futuro trabajaría con un nuevo asesor de prensa. Parece que la evolución de los proyectos de Sangu y los efectos de la crisis entre ella y su asesor de prensa se seguirán de cerca en el mundo de las revistas en los próximos días. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que nos lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.